Muchos, muchos comentarios ya los tenemos sacados después de ver cómo se la pasa bien el Dr. Bustamante. Vamos a ver cómo la pasó bien también ayer la gente de Querétaro contra el San Luis. Iba ganando el San Luis 2 a 0. No, el error del despeje es algo increíble. Se combina el error del portero y el golazo de Osmar Márez. No, y el gran acierto de Osmar Márez. Sí, pero con qué entrega, eh. Mira nada más el despeje. Sí, bueno. Se lo dio el rival directito, así como pégale. Tampoco es fácil meter así, eh. Pero sabes un golazo. Sabes qué es lo que pasa normalmente en este tipo de jugadas, que te quieres apurar tanto para aprovechar que el arco está abierto, que finalmente la gran mayoría se va afuera. Sí, y el San Luis ahí en 20 minutos estaba destrozando al Querétaro, pero lo que decías, Rafa, también es cierto, el público metió a su equipo al partido. Y sobre todo, Gerardo, yo creo que la calidad futbolística del Querétaro, que la tiene, que la tiene con varios muchachitos jóvenes. Ese empata el juego. Y ya el público es un factor fundamental para poder lograr la remontada casi al final del partido. Emilio López. El equipo estaba muerto ya del esfuerzo que habían hecho y la gente, la gente, la gente prendida, mandándolos al frente, eh. Pero no es mal equipo el Querétaro. Muy buen gol de Emilio López, lo pone imposible, eh, para el chichero lusano. Bueno, imposible, eh. También hay que decir, con la cuestión de la entrada, que este era un clásico de la zona y por eso también el lleno a reventar que presentó la corregidora. Sí, son dos opciones que no se toleran, que ha habido muchos problemas. Se supone, nos pasaron algunos datos de que hubo problemas afuera, que hubo pelea entre los seguidores, la policía. Sí, desgraciadamente nadie. Que hasta un camión parece que se incendió por ahí. San Luis Querétaro y nadie le pone atención y siempre ha habido problemas graves. ¿Sabes dónde está el sentido común de las autoridades y de la propia federación? Aquí regala el gol Chicharo. ¿Cuántas veces ha habido problemas? Siempre. Siempre. Siempre, pero dicen, San Luis, ya está yo que ni saben que va a haber problemas, ¿no? Bueno, ya está el gol de Carlos Bueno, esto fue al 87, entonces fue dramático el triunfo. Un ejemplo de Gabino Velasco, el que jugaban con la Zulma. Sí. Ahí está el disparo. Claro, el Chicharo iba para afuera, no las metas, se equivocan Lozano, ¿no? Sí, lo iba a haber echado afuera. Sí, Lozano tendría que haber dado el manotazo. Un rechazo más largo. El descenso que, bueno, el de Caxa, ya lo decía el propio Sergio Bueno, si no ganan los cinco, pues adiós. Por lo menos tres, y a causa de eso ya están concentrados a partir del miércoles y a meterse con todo para la fecha doble. Tienen que sacar los tres primeros, por lo menos. Sí, claro, pero ¿cuántos necesita para no depender de nadie? Visita el de Caxa. Ganar todo. Visita San Luis. No, no, no. Y esperar combinación. No, no. Y esperar combinación. Visita San Luis. Y quedan cinco partidos. Recibe. Y va a Atlante en la fecha doble. Si hace nueve, creo que con dos o tres está ya salvado el Querétaro. O Querétaro va ganando uno o dos partidos. Sí, pero Jaguares suma muy lento. Entonces, si gana todos Necaxa, son muchos puntos para el cociente tan pequeño. Entonces, suma mucho más. Ya descendieron. No, bueno, es un hecho, pero todavía depende de ellos. No, temáticamente. Sí, es que podrían ganar los cinco partidos y no descender. Exacto. No, no es un hecho. Bueno, todo puede pasar. Yo y la América metieron cuatro goles del Puebla, imagino. Bueno, aquí estamos viendo al líder que se durmió. El calor en Tuxla Gutiérrez, la humedad. Los desplegados sí funcionan. Los desplegados o la soberbia. Estos son los que corren los 90 minutos y con el cuchillo entre los dientes. No, pero también hay un factor, Gerardo. Le han faltado jugadores clave. Le faltó Leandro Augusto. Creo que el mismo Palencia que venía aportando cosas de concentración y coraje. Digo, no era para perder, ¿eh? Pero es justificable que no fue la entrega de los partidos de Cuba. Los picolines, fatales, tanto el portero como el central. Y Darío Verón, daba pena, ¿eh? También Darío. Sí, en el primer gol. Mira, 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 Darío, parece tortuga. Ahí está. Ese es el que corre y se mata en los partidos, perdónenme. Por eso, pero ese es el que muerde y la la... Así jugó. Porque somos malos con el América y con Pumas. Es que no está Leandro, es que no está Palencia, es que tuvieron selección. Seamos parejos, ¿no? No decían hace una hora que este equipo le mete huevos y corre y lucha. Pero es el equipo más regular. Yo no lo vi. Dos partidos de selección. Todos tienen tropezones. Un equipo chiquitititito. El Real Madrid le gana el Sporting. Todos tienen tropezones. Si el pretexto quiere la muerte. Yo no, Pumas. A ver, Gato. 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 ¿Qué marca? Es que sí se pueden matizar las críticas, perdóname. O sea, yo creo que lo que le puedes decir a la América, no tienes por qué decírselo a Pumas necesariamente y no por eso eres un vendido o eres un dambiscón. Yo no dije vendido ni dambiscón. Si se lo quieren poner ustedes en el adjetivo, pónganselo. Pero yo jamás se lo supuestro. No, pero no deben llevar los mismos adjetivos a la misma crítica a todos los equipos generalizados. No pueden ser tan diversificados y tan abiertos. O sea, yo la única manera que no. Uy, sí, mal. Hay que darles. Y luego Pumas, no, eso no. No, 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 porque no fue Leandro, ¿eh? No. Y no fue Valencia, ¿eh? Yo la única manera. Y Darío está cansado. La única manera que lo comparé. Vamos, seamos o no seamos. Fue porque dicen, el América no tiene a Puyol ni a Vidic. Y tampoco los Pumas si son líderes, ¿eh? Es la única manera que lo comparé. Y el equipo se me morría, morría. Que nadie aquí, ningún equipo, ni el campeón Monterrey tiene a Vidic y a Puyol. Les ganó Super Jaguares, ¿eh? Super Jaguares, que es de medio pelo para abajo. O sea, Puebla y Jaguares, ahí van, ¿eh? No, no, pueden tener. O sea, menos, pero es... O sea, hablas de la mala defensa de la América, del mal momento. A ver, tengo el Edgar Andrade. Ay, pues se lo come, pone mala barrera el muñequito este, Picolín. Y después da el paso a la derecha cuando ya está la pelota a la izquierda. Es que no son tan buenos como dicen ustedes estos muchachitos. Ah, ojo. Entonces, ¿cómo está el resto? El portero, bueno, hay rachas. ¿Cómo está el resto de los equipos? Hay rachas. ¿Cómo está el resto de los equipos? Mediocre y para abajo. Picolín es un portero de liga de ascenso y ustedes ya lo querían poner en un pedestal. Súper Picolín, el porterazo. En el fútbol mediocre, el mejor es Pumas. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí coincidimos todos. ¿Pero llegó su nivel? No, 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 por perder un partido. Espérate. Ah, bueno, hay que esperar. Espérate. Porque un partido haya perdido. No, yo no creo que ese sea el nivel de Pumas. Yo creo que tiene un nivel bastante. Ahí también se vale un partido malo. Totalmente. La semana pasada cuando les decía de los partidos. Por supuesto, en todo el mundo. La semana pasada cuando les decía de los partidos. A ver, el Dormon no llevaba 14 puntos de ventaja y hoy nada más tiene 7. Sí, sí, sí. Y entonces. Ah, acá comparas al Dormon con los Pumas, por Dios. Es que es infame. Son circunstancias. Yo comparo las ligas, son diferentes equipos, son diferentes situaciones. Por eso. Y hoy en el fútbol mexicano, que te digo, si Pumas es un mediocre, imagínate cómo están los demás, que es el líder. No, no mediocre, pero no es la potencia que dicen todos, los medios de comunicación y el equipo. Entonces, ¿cómo están los otros? Y si Verón estaba cansado. Si es un equipo sin refuerzo. Jodidos. Si en América con poquito aquí, algunos se alebrezan cuando ganan un partido. Es el menos peor, se puede decir. Y bueno, ahí está. Y si Verón estaba cansado, ¿para qué lo ponen a jugar? Ya no, claro. Porque también así como Verón estaba cansado, también estaban cansados muchos más, porque se jugaron muchísimos partidos en el mundo. Y este hombre nada más fue a Oakland, a Nueva York, creo. Bueno, con decirte, Messi no jugó. Messi entró hasta el segundo tiempo. Pero Messi no jugó por el viaje. Messi no jugó por una lesión. No, bueno. Cansaba hombre. Ojo, yo no sé, si el Real Madrid ganaba, yo no sé si Messi se quedaba en la banca. Deja la lesión. ¿Para qué lo arriesgaba? Deja la lesión de lado. Pero la lesión se dio en el calentamiento, de manera extrañísima, en el Estadio Nacional de Costa Rica. No, antes ya. No, fue en el calentamiento. No, antes, antes. Ya se avisaba antes de que no jugaba. Y vuelvo a lo mismo que les dije a la semana pasada y me tilaron de loco. Estos partidos amistosos ya no deberían de darse. Y la FIFA los debería de prohibir. Porque las ligas las están acabando. Porque lo acabas de decir de Verón, y lo acabas de decir de Messi, y lo acabas de decir de muchos más. ¿Qué hubiera pasado si juega contra Costa Rica y le rompe una pata a Messi? Bueno, ¿cuántos no arrancaron? Hay que hacer un análisis. Para jugar contra Costa Rica, por Dios. ¿Cuántos titulares no arrancaron en todas las ligas? En todo el mundo. Por esta circunstancia. Sí. Y después viene, pero llegan los que también jugaron. Y llega Rune y mete tres goles. ¿No? O sea, entonces así es. O sea, yo creo que en ese partido sus amistosos deben desaparecer. Y si le está cansadito Verón, también que le hable Memo Vázquez, como le habló Miguel Ángel Lotina al técnico mexicano y le dijo, guardado nada, juega 45 minutos y si quieres. Se acabó. También que le meta, ¿no? Que le meta un poquito de presión. Los dos goles, Verón se ve pésimo, perdóname. Sí, sí. Y Picolino se fue en ninguna gira, ¿eh? Estuvo 15 días entrenando y hizo esta estupidez. Picolino es malito, por Dios. Lo conocemos de años, de años. También está el Waldemar. No, no estoy comparando a nadie. Este bien está jugada. Se va al lado derecho y después se va al lado izquierdo. Para tratar de ganarlo. Como el típico vicio de los porteros mediocres. Es el Picolín. El papá de Max nunca hubiera hecho eso. No, no, güey. Totalmente bueno. Pero los porteros mediocres hacen eso. El Picolín es un portero de Pumas que no es selección nacional. Nunca ha jugado selección nacional. Pumas, ¿cuántos goles de esos viste que le hicieron a Picolino en el ascenso? 20, 30, 40. ¿Ese quieres anticipar? Se pitorrea ahí el disparo del jugador de jaguares. Picolines. Entra Pacheco. O sea, pediocas. En esto no estoy alegando nada. Pues ve la realidad. Tampoco los puedes defender por defenderlos. No los estoy defendiendo. Si no te da dinero esta semana, Magubi, ese es un problema. Yo no estoy defendiendo Pumas. Maestro, los tres goles son patéticos. Checa en la tabla general. Ima en primer lugar. Perdió Pumas y no ganó ni lo pudieron alcanzar aún perdiendo Pumas. En un gol mediocre que dicen ustedes o que dice Vargas. Imagínate cómo están los otros. ¿Cómo están los otros? No habíamos hablado de los árbitros porque se habían comportado. Pero ayer, qué bruto, qué clase de expulsión. No, bueno, pero en la Liga de Ascenso sí hay un par que hay que hablar. Echó a perder, le tiró la basura el partido al Atlante. La expulsión del ex Blanco es para que el Atlante vaya a Miguel Herrera, vaya mañana a la disciplinaria y haga una huelga de hambre afuera de las tracciones de la federación. Alex Diego, ¿qué dijiste? Blanco. No, Alex Diego. Alex Diego, el de queda de Pumas. El queda de Pumas, sí. Oye, el Atlante como que se vio ahora con muchas precauciones. Aquí no hay que reclamar. Raro. No, por el lugar. Por el lugar clarísimo. Fuera de juego. No fue el Atlante que nos había mostrado el piojo tampoco, o sea, irregularidad. Pero bueno, le expulsaron a Alex Diego. Los tigres. A ver, ve a los dos. Pero además, Gato, además también hay que tomar cuenta que todos los equipos juegan contra otro. Que juegan a cierto sistema y juegan a nulificar y también pueden tener éxito. Sí, claro. Y no, los tigres pueden que anotar el primer gol. Si juegan a tigres de forma abierta y alegre, no es tan fácil, seguro. No, claro. Pero sí le afectó muchísimo la expulsión de Alex Diego, ¿eh? Y lo que era tigres, era que viene esta jugada increíble, que no la meta. No, bueno, Juan. Y viene en la siguiente. Sí, en el tigres. Y el gol. Y el gol. Los tigres, después del primer gol, para todos los que dicen que es un ratonero el Tuca, está demostrando que no lo es. Perdón. Ayer jugó muy agradable los tigres. No puede ser ratonero con este equipo. Es que tiene mucha media cancha para adelante. Muy agradable. Mucho nivel de calidad. Los tigres van a ser un rival de mucho cuidado en la liguilla, ¿eh? Danielinho hace una jugada en el segundo. Muy rápido de mitad de cancha para adelante. Segundo lugar de la tabla general. No, creo que estos sí se ven más sólidos que los Pumas, o con todo el respeto que me merecen. El próximo domingo vienen a jugar aquí al CEU, van a jugar tigres-pumas. Ahí está, es la jugada de Danielinho. Mira a Danielinho, mira a Danielinho. Sí, yo veo a los tigres bastante más sólidos que los que están arriba. Sí, a mí me gusta tigres. Los de arriba, yo lo veo como el campeón. Arriba nada más tienen a Pumas. Tigres es el segundo lugar de la tabla general. Ah, pero ahí también está Morelia, está Cruz Azul, en fin. De esos cuatro primeros. Bueno, Morelia también tuvo un día. Tropezón. Sí, pero ahí están, mira los últimos dos de tigres, ¿eh? Tú lo ves bien, yo lo veo bien a tigres. Rafa, yo si tendría que poner una ficha a alguien ahora, se la pondría a tigres. No, 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 seguro, claro. O sea, nadie dice que no. O sea, yo creo que más allá del tropezón de Pumas, aunque se enoje Javier, de que no lo debemos con todo, yo pienso que es un candidato. Ahí para mí, junto con Monterrey, yo pondría en un cuarto lugar a Morelia y hasta un quinto por ahí a Cruz Azul, ¿eh? Para mí, los que tienen algo que pelear en esta liga, ¿eh? Bueno, vamos a ver algunos comentarios.